¡Muchachas! ¿A dónde van? ¡Vengan para acá porque ese nombre va a haber arroz! Por aquí pasó el caballo, como las patas están bien. Camilo, vas cantando bien mal. A ver, ¿cómo es? Por aquí pasó el caballo. ¿Qué pasó Paco? Es que estoy haciendo la comida, pero me faltaba un kilo de arroz. ¿Lo pueden ir a traer? Sí, ¿a dónde? Dejan, vienen aquí a la tienda que cuesta $5 pesos, les van a sobrar $5 pesos, así que vayan, mucho cuidado. El primero remató, Paco. Bueno, tengan cuidado. Ok, ahorita la compramos, no pasa nada. ¿Pero a cuál tienda vamos a ir? Pues a la de la vuelta, sí, la de los abarrotes amo. Ah, bueno, vamos. ¡Venganse! ¡Ay, ya vamos! Papi, no, porque luego papá me regaló. No, pero nos habíamos conocido. Oigan, el que nos pidió Paco... Ay, no sé, se me hace que nos pidió... ¿Qué? Unas papitas. Un refresco también. Unos dulces. Dulces, sí. Un cereal también. Un cereal también. Un cereal también. Ay, bueno, yo voy a agarrar las papitas. Panty, agarrar el cereal. Y ustedes lo demás. Ok. A ver, ahí no encontré ninguna. Unos chiles. Se me hace que a este cereal se le gusta a Paco, ese se lo voy a llevar. Oye, aquí no me lo puedo, me lo voy a agarrar a unos cacahuites. A ver, yo voy a agarrar unas papitas. A ver, hace por un lado. Unas papitas. ¿Cuál le gusta a Paco? Esa. Sí, una es para aquí. Esa. Yo agarré. Oigan, pero seguro que Paco pidió todo esto. Sí, sí, lo pidió. No te acuerdas. Es que yo no me acuerdo. Sí, lo pidió. Sí, yo sí me acuerdo. No sé por eso. Ah, bueno, vamos con Panty. Vamos a ver si agarró Panty porque también tenía otras cosas. Panty. Sí, ya agarró que todo. Yo no le decía bien. Y ahora sí vamos a ver si completamos. ¿Pero están seguras que todo esto lo pidió Paco? Sí, yo me acuerdo que sí. 20 pesos. Mira, ya ves que completamos. ¡Exacto! ¡Ay, qué padre! Miren, aquí ya van a mi guardana. Gracias. ¡Ya! ¡Ya! Ya. Oigan, pero seguro que Paco nos encargó de eso. Sí. Porque yo me acuerdo que iba a ser la comida. Ah. Sí, es cierto, ¿ves? Yo les guste. Yo me acuerdo que él le había pedido otra cosa. Ah. Es que esto es lo que vamos a comer. Arroz. Sí, les dije el arroz. Ah, bueno. Vamos a comprarlo. Pero ¿cómo? A ver, si no tenemos dinero. ¿Cuánto te sobró? Nada. ¿Y si no lo vamos a hacer? Bueno, entonces, bueno, ya sé. Vamos a hacer como algo prestado. ¿Quién te va a prestar dinero? No. Eh, no, no es dinero. Vamos a agarrar el ados prestado de la tienda. ¡Oh, no! ¿Cómo le vamos a decir? Nos va a cazar la señora. No. Eso no está bien. No le dicen nada a la señora, pero tú sabes que vas a regresarlo. ¡Oh, no! O sea, en algún momento lo vas a regresar. Sí. Pero, ¿y le vamos a decir a Paco? ¡No! ¡No! ¿Cómo le van a decir a Paco? Pero luego, ¿con todas estas cosas, qué vamos a hacer? Pues comérnosla. Pues comérnosla. Pero va a decir que son muchas cosas. O sea, decimos que nos encontramos dinero tirado. ¿Qué la tienes ahí, Marta? Ay, ¿pero quién va a agarrar el arroz? Yo no, porque a mí me da mucho miedo. No, yo tampoco. A la serie. Bueno, yo no agarré. ¡Oh, no! Ok, pero dame las cosas esas. Dámeles. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Oigan, me da mucho miedo que a la serie le vayan a ver. ¡Oh, no! Y si la ven, Paco nos va a regañar. ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decirle a Paco? Pues nada, que no completamos. Ay, Paula, pero es que eso no está bien. Yo ya te dije. Es que ya sé que no está bien, Cali. Paco nos va a regañar bien fuerte. Sí, nos va a regañar fuerte, pero pues el regaño se pasa después. Muchachas, ¿a dónde van? Vengan, vengan para acá porque se andan robando el arroz. Ay, no, ya se tardaron un chorro. Déjame, vengo aquí a la tienda. Hola, señora. Hola, señora, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Oigan, no vio a un elefante, una cerdita y a dos amigas mías que vinieron a comprar un arroz, pero pues no han llegado a la casa. Pues sí vinieron, pero crees que se lo robaron. ¿Cómo que se lo robaron? Pues salieron durmiendo y yo ya no los pude detener. Ay, qué vergüenza, señora. Pero, ¿y no, tío, para dónde corrieron? Pues para allá, mira, es una chica de vestido rosa. Bueno, ¿por qué que me voy a buscar? Qué vergüenza, ahorita regreso. Pues sí, me traen el arroz, van a ser 10 pesos. Bueno, ahorita le traigo el dinero, oigan, no es una disculpa de verdad. No, 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 no. Tengo mucha vergüenza Me acaba de decir la señora de la tienda Que se robaron el arroz Lo compramos, le damos 20 pesos No, no sobró porque le echamos a la maquinita Me dijo la señora Que se lo robaron Y la señora nunca echa mentiras Siempre hay una primera vez ¿Qué compraron? Arroz ¿Qué te voy a decir algo? ¿Qué pasó? A ver, vente para acá, Candy Porque no te estoy escuchando Es que yo nada más agarro unas papitas y me las comí ¿Unas papitas? Sí, pero nada más Y yo agarré un cereal Pero es todo lo que agarré, Paco Y yo agarré unos cacahuates Unas papitas y unas galletas Y yo agarré un pastelito Es que te voy a decir por qué ¿Por qué? Porque no nos acordamos que nos habías pedido Les había pedido un arroz Nada que ver las papitas y todo eso Pues si era para hacer la comida Mira, ya tenemos el arroz Ya podemos ir a hacer la comida No, ¿saben qué? No, no, no ¿Cuál arroz? Eso lo agarraron sin permiso Mira, Paco y Edrey Muy buenos Pues ya sé Pues les digo, ¿qué van a hacer? ¿Qué? ¿Tienen Kevin y pedirle una disculpa a la señora? Ay, Paco, ¿ves tú? ¿Qué? No, yo no, ¿por qué me voy a pedir disculpas si yo no andaba robando? ¿Tú nos mandaron? Pues sí, pero nada más los mandé por el arroz No nos mandé a que agarraran patatas No, Paco, pero tienes que... Es que lo robamos, solamente lo tomamos prestado No, 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 no Mira, yo te voy a platicar A mí Araceli me dijo, miren, vamos a hacer un prepa Entonces nosotros dijimos, pues sí Nos dijo, miren, van a agarrar el arroz Se lo van a llevar y no lo van a hacer a la señora ¿Y lo van a regresar? Pues sí, eso no se llama préstamo Eso se llama robar Estar agarrando cosas sin que la gente se dé cuenta Se llama robar Así que vénganse Van ahí todos Y Araceli, tú ¿Qué? Vas a pedirle la disculpa a la señora Porque tú fuiste la de la grandísima idea De andarse robando el arroz Sí, me está diciendo Paola que fue tu idea ¿Yo? Sí Paola, qué mentirosa Qué mentirosa Y Fanti también me dijo que tú fuiste Y Candy también Ay, Paco, es que me da mucho pena Pero disculpas porque yo no me robé nada No, tienen que ir Ay, Araceli es la ratera Miren ¿Y Araceli es la ratera? No, no le vamos a preguntar Cállense 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 que tú están viendo todos los vecinos Andar agarrando las cosas está muy mal Así que van Piden una disculpa Y pues ya como regresamos las cosas Díganme Ay, no, no traigan nada Ay, qué vamos a hacer No, pues ya regresen el arroz Nos vamos a quedar sin comer arroz Ay, qué triste No te dije que eso no está bien A ver, tienes que ir abajo la señora ¿Qué? Hola 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 Mi fea es el arroz Sí Tome prestado Pero ya se lo voy a ver ¿Cuál tomes prestado? Robante Dile que te lo robaste Pídele una disculpa ¿Qué? No te dije así Pero ahí está la policía La mamá no va a ir a la policía Dime la verdad Es que a mí me dejas un tema No debes pensarlo bien Tú no debes hacer eso Sí Mejor se piden las cosas Sí, no se debe hacer Es que se nos olvidó lo que nos pidió Paco Y nos confundimos Pero ya no lo vamos a hacer ¿Verdad que no? Ay, Paola, ¿con qué dinero? No, pues ya no traigo. Ay, pues es que también, señor. No, nunca se va a comprar nada. No, Olga, muchas gracias y una disculpa, discúlpenos. Bueno, no quiero que se vuelva a repetir, si no, no los voy a volver a dejar que entren a esta tienda. Ok, no, no se vuelve a repetir. Muchas gracias, vámonos. Gracias, gracias. Gracias, ya vámonos. Ay, Paco, yo quería rojo. Yo de verdad que tengo mucha vergüenza. Que no te dé pena, que no te dé pena. Con la cara en alto. Siempre con la cara en alto. Ay no, que casi los agarra la policía. No, solo son 72 horas y ya. Ay, ¿qué hago? La cuella es 72 horas. ¿Cuál es la elección de hoy? Me dio mucho miedo, Paco, creí que me iban a subir a la patrulla. A la patrulla. Ya pasó. Ya. A ver, ¿cuál es la elección de hoy digan? Pues que no debemos de robar cosas. Mejor a la otra voy a pedirte dinero. Paco, es que se nos olvidó, fue por eso. Sí nos olvidó. Pues sí, dejen ustedes, aparte se gastaron el dinero. ¿Y qué vamos a comer? Pues nosotros ya llenamos. Ya llenamos. Yo con mis papitas. Ya llenamos de papitas y yo me quedé sin comer por su culpa. Ahorita los... Ya te hace falta proponer de ti. Ahorita se van a poner ustedes a preparar la comida ahí con lo que hay en la casa. Que vergonza, que vergonza la verdad. Si les gustó el video, compártanlo con todos sus amigos. Síganos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y aquí en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse y pues un agradecimiento aquí a Barrotes Ama que nos permitió grabar aquí con ellos. Bien buena la señora. Aunque se hayan robado las cosas. Pero ya no lo vamos a hacer. Ya no lo vamos a hacer, tengo que decirte algo. ¿Qué pasó? Que vamos a estar en una presentación. ¿Una presentación? ¿En dónde? Este 4 de agosto a las 5 de la tarde en Paseo La Fe. En Paseo La Fe. ¿Qué va a haber? Que todos los amigos vayan a vernos, vayan a tomarse la foto, a cantar con nosotros. A bailar. Y pues vayan a vernos y disfrutar este mega fantástico show que les vamos a presentar. Bueno, pues si les gustó el video ya les dije todo lo que tienen que hacer. Y sigan viendo Mega Fantástico TV. Bye. Ya vámonos para la casa. Nos vayamos a tomar algo. Yo quería robar. Aquí traigo 50 pesos. Y ahorita me voy a comprar. Hola, soy Paco. Sigue viendo nuestros videos, dales like y compártelo. Sigue viendo Mega Fantástico TV. Síguenos en todas nuestras redes sociales y comparte el video. Suscríbete para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos. Hasta la próxima. Bye.